No se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Píntate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento y el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida Y tú aquí en mi cama Muerto de la risa Y él no sabe nada Yo no soy bandida Yo soy una dama Yo sigo justicia porque en el amor El que la hace la paga El que tenga tienda que la tienda O que salga de él y que la venda Su nombre te la pega y soy un macho Y es una mujer cuando pone los cachos Él no sabe que ella tiene suplente Y que hace tiempo nadie me pone a caliente O que me mate con flores y no con golpes Y si él no te da cariño yo me atrevo O que viejo pa' uno pa' otro es nuevo ¡Premio a nuestro! Si siempre sale agua en relevo O que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Así Si no me das cariño yo me atrevo O que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si te llamo a la vez en relevo O que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Y déjame quitarte el maquillaje Déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte bella Quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento y el espejo Coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Él me hace dormida y yo aquí en tu cama Muertos de la risa y él no sabe nada Tú no eres bandida, tú eres una dama Y hicimos justicia porque en el amor el que la hace ganar ¡Vámonos! ¡Nos fuimos, eh! ¡Dónde está! ¡Nos fuimos, eh!